La Asamblea inicia en segundo debate la discusión del Plan de Desarrollo. La Presidencia de la Duma destaca los alcances del documento que será la hoja de ruta en los próximos cuatro años. Hoy precisamente estamos en la socialización por parte de la Administración Departamental y por parte de la Comisión de Plan de Desarrollo, de la Comisión Primera, a hacer la socialización de este informe tan juicioso que hemos podido hacer. Leímos el Plan de Desarrollo, todo un documento muy extenso, más de 500 páginas, pero fue leído y debatido y estudiado por esta comisión y por eso hoy estamos haciendo esta socialización. Obviamente los retos son inmensos porque nuestro compromiso con la sociedad nariñense es que se tenga este Plan de Desarrollo muy fortalecido y que todo lo que se ha escuchado aquí en la Asamblea del Departamento, lo que hombres y mujeres en las diferentes juntanzas, en las 44 juntanzas que se realizaron en las subregiones, estén reflejadas en este Plan de Desarrollo Departamental. Un sector de la Duma criticó los contenidos del documento y la exclusión de varias iniciativas claves para el desarrollo del departamento. Se espera en segundo debate una mediación con la Administración de Nariño. Por ejemplo, que no estaba aparte de redacción y todo lo que tenga que ver de forma, no vemos como grandes proyectos que se hayan logrado incluir dentro del Plan de Desarrollo en la primera etapa o en el primer debate, sino situaciones, por ejemplo, como tener un canal para el gobierno departamental que pueda dar informes, presentar los estudios de la licorera de Nariño, lo que sí, obviamente, es muy positivo para poder competir a nivel nacional. Sin embargo, dentro del departamento hay otras problemáticas que necesitamos nosotros tener mejor respuesta o alternativas más de solución, más prioritarias. Sin embargo, mañana que iniciemos este segundo debate, pues ya los 14 diputados vamos a ser quienes intervengamos y solicitemos otras proyecciones. En mi caso, por ejemplo, miremos el caso del Occidente, buscaremos que dentro del Plan de Desarrollo se incluya la pavimentación de la vía Sandoná-Anculla, que nos comunique en ese sector, la construcción o la pavimentación de la vía, el Puente México, que tiene que ver con Linares-Sandoná, que fue un compromiso del gobernador en el sector del Occidente en la juntanza, sin embargo, no se incluye dentro de... El diputado oponente de los debates defendió el documento y solicitó mesura frente a los alcances del Plan de Desarrollo Departamental, que inicia su discusión esta misma semana. Bueno, yo creo que hace falta una lectura más detallada de lo que contiene el Plan de Desarrollo Departamental. Yo creo que contiene una apuesta muy importante en cuanto a garantizar la solución a necesidades básicas insatisfechas hace mucho tiempo, es decir, las inversiones grandes están orientadas y priorizadas hacia algunas poblaciones que por años han tenido que padecer el olvido y la ingratitud de muchos gobiernos. En ese orden de ideas, pues digamos, para el gobernador y su equipo de trabajo y el programa de gobierno así lo esbozó, básicamente es una prioridad materializar la paz territorial a través de generar unas condiciones de dignidad a poblaciones y a sectores territoriales marginados o que están siendo críticos en cuanto a la victimización en materia de conflicto. Esa es la razón por la que la mayoría de las inversiones están orientadas en la costa pacífica, en la cordillera. La Asamblea del Niño tendrá la responsabilidad esta semana de tramitar en segundo debate el Plan de Desarrollo Departamental. La Administración, a través de las Secretarías de Planeación y Hacienda, entrega los argumentos necesarios para su aprobación.